Como para el reino de la tibia sacerdote Soy una mujer que me sepa querer Y tener la casa que me debe comer Que no se enojona y celosa también Que me debecito al amanecer Que me lave la ropa y la con Que me lave la ropa y la con Que me lave la ropa y la con Pero que también me la sepa planchar Que me lave la ropa y la con Que me lave la ropa y la con Que me lave la ropa y la con Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujer que está que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujer que está que me ha de cuidar Al ser bonita se endozan también Una mujercita fiel a su deber Me de damasar a la noche y me de poner mi tanquito en los pies Que me laves la ropa y la con Pero que también me la sepa planchar Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está, dónde está, esa mujercita que me he de cuidar? ¿Dónde está, dónde está, esa mujercita que me he de cuidar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa mujercita que me ha de cuidar. Gracias por ver el video.